Aplausos Túrnese a la Junta de Coordinación Política Procedemos con el desahogo del anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la celebración de los 75 años de la Fundación de la Universidad Veracruzana por lo que tiene la palabra el Diputado Raimundo Andrade Rivera, autor de esta propuesta Adelante, señor Diputado Diputado José Manuel Pozos Castro, Presidente de la Mesa Directiva del H-Congreso del Estado de Veracruz, presente El que suscribe, Diputado Raimundo Andrade Rivera, integrante del Grupo Legislativo de Morena en esta 65ª Legislatura del H-Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave Por medio del presente escrito, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo con base a las siguientes consideraciones Mucho orgullo La historia veracruzana es tan vasta que es posible decir que va desde lo heroico hasta lo cultural destacando la trascendencia que ha tenido la educación en el estado y es por eso que con mucho orgullo celebraremos el próximo 11 de septiembre el 75 aniversario de la Fundación de la Universidad Veracruzana y para entender la importancia de este hecho es preciso hacer memoria de un poco de la historia que envuelve su fundación La ciudad de Jalapa, sede de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios es parte fundamental de la historia de la misma durante mucho tiempo conocida como la capital de la cultura y de las flores Jalapa entonces es reconocida como capital del estado en 1824 guardando una vocación y estrecha relación con la educación en el país compromiso que queda de manifiesto con la conservación y sobre todo con el aún funcionamiento de la escuela primaria más antigua del estado la escuela Manuel de Bosa fundada en el año de 1794 aún cuando era la viña de Jalapa es preciso mencionar que ya en México Independiente se fundaron una serie de instituciones educativas que hasta el día de hoy siguen vigentes en 1843 don Antonio María del Rivera con el apoyo del entonces presidente de la República Antonio López de Santana se fundó el Colegio Nacional el cual décadas más tarde se le denominaría Colegio Preparatorio de Jalapa en el periodo del general Porfirio Díaz la ciudad de Jalapa tuvo un extraordinario impulso en lo que al sector educativo refirió sin embargo fueron los gobiernos de la revolución mexicana los que apostaron por las universidades siendo en 1919 cuando por decreto de la legislatura se crea la carrera de jurisprudencia carrera de derecho marcando el punto de partida para la relación histórica entre el Congreso Veracruzano y la hoy Universidad Veracruzana durante el sencerio presidencial de 1940 y 1946 encabezado por el general Manuel Ávila Camacho y siendo en ese entonces gobernador del Estado Jorge Serrán Lara se consolida la fundación de la Universidad Veracruzana cambiando así el destino de miles de veracruzanos siendo en agosto de 1943 a través del decreto número 155 que la legislatura veracruzana en turno pronunció para formalizar la fundación de la Universidad Veracruzana decreto que fue publicado el sábado 9 de septiembre de hace 75 años en la Gaceta Oficial del Estado en su número 109 tomo 52 iniciando el 11 de septiembre de 1944 su validez oficial de lo anterior considero importante y de gran relevancia que cumplir y celebrar 75 años de la fundación de la máxima casa de estudios de Veracruz de Veracruz es algo que como Congreso no podemos dejar pasar por alto por lo que debemos reconocer su historia y celebrar de la mano con nuestra Universidad Veracruzana fortaleciendo el vínculo que ha existido con el Congreso desde su fundación las circunstancias de la vida y la decisión de estudiar y especializarme en una rama de la ingeniería agrícola como fue agricultura tropical no me permitió dar mis primeros pasos como estudiante universitario en esta casa de estudios sin embargo soy orgulloso padre de dos hijos egresados de esta noble institución que los formó académicamente y que los dotó de las herramientas necesarias para salir a la vida profesional ver crecer a mis hijos en la Universidad Veracruzana es lo que me hizo estar siempre el pendiente de esta institución y constatar que la misma nunca quedó rezagada siempre ha ido innovando y adaptándose a las necesidades que exigen una preparación académica de excelencia mis razones no son motivadas solo por cuestiones personales para plantear y hacer partícipe de mis intenciones a esta soberanía los motivos que me rigieron van encaminados a que como diputados también debemos saber reconocer lo que a pesar de haber estado bajo regímenes que hoy criticamos no fueron manchados por la corrupción pues la Universidad Veracruzana cada año podemos ver que aumenta su oferta académica amplia y mejora y mejora sus instalaciones pero sobre todo que ha seguido trabajando de una manera íntegra y honorable desde su fundación hasta la fecha para la formación de las y los jóvenes veracruzanos y de todo aquel que la Universidad Veracruzana ve una oportunidad para obtener una educación de calidad por lo anterior expuesto y en términos de los artículos 8 fracción onceava y 132 del reglamento para el gobierno interior del poder legislativo del estado propongo a esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo único que en el marco de la celebración del 75 aniversario de la fundación de la Universidad Veracruzana el próximo 11 de septiembre este H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave otorgue a dicha institución un reconocimiento por su labor en la sociedad y sino agalable compromiso con la educación de los veracruzanos Jalapa, Veracruz a 31 de julio de 1919 Diputado Raimundo Andrade Rivera Antes de concluir quisiera compartirles unos datos que dejan de manifiesto la importancia de dar un reconocimiento a la Universidad Veracruzana actualmente la Universidad Veracruzana tiene una matrícula de más de 81 mil alumnos ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a matrícula escolar en sus distintas modalidades licenciaturas maestrías doctorados y técnicos contando con alrededor de 6 mil académicos para poder ofrecer una oferta educativa que va en 7 programas técnicos 8 programas técnicos superior universitario 177 licenciaturas 23 especialidades 79 maestrías y 28 doctorados es cuanto diputado presidente gracias gracias señor diputado Raimundo Andrade Rivera tú rece a la junta de coordinación política pido respetuosamente a todas y todos mis compañeros diputados y al público en general se sirvan poner de pie el honorable congreso del estado de veracruz de ignacio de la llave hoy miércoles 31 de julio del año 2019 siendo las 20 horas con 19 minutos clausura su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima quinta legislatura les pido permanecer de pie para proceder a la entonación de nuestro himno nacional la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembra y retiembra en sus centros la tierra al sonoro su firme cañón sino patria a los cielos de oliva de la paz y la paz en fin en el cielo tu eterno destino por el lleno de Dios se escribió hacia osada un extraño enemigo profanado sufraga su suelo pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo que dio un soldado en cada hijo que dio que el titano salido me lleva el cielo que está lleno y retiende sus centros la tierra al sonoro que vive el cañón y retiende sus centros la tierra al sonoro que vive que aparez miren